Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Le servía a Cristo constante En la iglesia y en la oración Caminando muy cerca de Cristo Él caminaba y yo le seguía En la arena miraba dos huevos Las de Cristo y las mías también Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y en las huellas tan solo yo vi Pero un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y en las huellas tan solo yo vi Hijo mío, yo nunca te he dejado Yo siempre he estado contigo Si unas huellas tan solo tú has visto Es porque en mis brazos Yo siempre te he llevado A mi Cristo clamé yo enseguida Que por quien me dejó solo a mí Cuando yo más necesitaba Me dejó y muy solo me sentí Hijo mío, yo siempre he dejado Hijo mío, yo siempre he dejado Hijo mío, el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Si unas huellas tan solo tú has visto Es porque en mis brazos te llevé